Todos los días iba a diferentes organismos a pedir trabajo. Lamentablemente no encontré respuestas. Estaba así casi un año completo. En realidad estaba muy desesperada, muy triste, muy preocupada. Mi nombre es Evelyn Surcocabana y formo parte del taller de panadería, un proyecto de mujeres emprendedoras. Me fui a San Antonio. La combi se detuvo en un taller en la Casa de la Mujer. Posteriormente hicieron la invitación para la apertura del taller de panadería en la tarde. Aprendí a elaborar panes, a desarrollar ese talento que lo tenía muy oculto dentro de mí. No sabía que podía aprender tantas cosas maravillosas. Y aquí estoy, lista para poder emprender. El apoyo que hizo la minera en este taller lo realizó con un horno, con amasadora y algunos equipos, utensilios que son necesarios para poder elaborar nuestros panes. Todas aquellas que queremos salir adelante, tenemos esa oportunidad. Hemos podido disfrutar del apoyo que ha impartido esta empresa minera. Nos damos cuenta que realmente podemos trabajar de la mano. Espero que pudiéramos ser una empresa, que pudiéramos ser proveedores de servicios, tanto para las instituciones públicas como para las diferentes empresas privadas que se están instalando en Muquegua. Ahora que hemos sido capacitadas, espero que podamos superar todos los obstáculos que hasta ahora se nos viene presentando y que se nos van a presentar más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!